En el barrio Boston, un establecimiento abierto al público, desconocidos hirieron al parecer con arma traumática a dos hombres que se llevan de partiendo en ese sitio. Los heridos responden a los nombres de Julián Arenas y Michael Guzmán. Las víctimas fueron remitidas a centros asistenciales, pero no se tiene un parte médico sobre la gravedad de las heridas causadas. En el lugar de los hechos vecinos que pidieron no revelar su identidad, manifestaron que el ataque habría sido por hechos pasionales.